El peor inquilino del mundo. Me encanta el título de esta miniserie de Netflix en inglés, porque puedes decirlo como alguien sumamente fresa y odioso. Worst roommate ever. I had the worst roommate ever. Ni siquiera me sale de lo fresa y pretencioso que podría sonar. El documental se centra en contarnos varias historias de personas que tenían como inquilinos a gente muy, muy, pero que muy loca. Que en un principio parecían buenas gentes, parecían el compañero de casa ideal, hasta que no lo fueron. Y en algunos casos resultaron ser la perdición de los protagonistas de estas historias. Déjenme ver si me funciona bien la memoria, quiero intentar recapitular. Hay un episodio que se centra en una señora anciana que se dedicaba a cuidar a otras personas ancianas que no tenían hogar. Luego había un sujeto que estaba compartiendo casa con una veterana de guerra, una joven veterana de guerra. Luego estaba el caso de un sujeto que vivía en un hostal junto con varias personas. Y hay un caso que... Creo que hay uno que se me está escapando, pero no puedo recordar cuál. Pero hay un caso que se quedó más conmigo porque es el que dura dos episodios. Y se trata de un sujeto que era un ocupa, básicamente, que iba a las casas y le rentaban el cuarto y uno o dos meses y se negaba a pagar. Y decía básicamente, a ver, yo no voy a pagar nada, no te voy a pagar renta, no voy a pagar absolutamente ni un centavo. Y a ver cómo le haces, porque esta es mi casa. Y ustedes dirán, ¿cómo es que eso puede suceder? Pues bien, en algunos estados de Estados Unidos hay ciertos reglamentos, ciertas leyes que protegen a la gente que alquila un cuarto. Y por más que la casa sea tuya, no hay manera de correrlo porque esa persona tiene derechos. Para que así ningún dueño se esté aprovechando de un día correr a una persona así sin más. Pues eso también le dio armas al protagonista de este caso. Que me quedé mucho con su apellido porque suena mucho a Batman. Su apellido a Batman. Entonces se me quedó muy grabado. A ver, vi esta miniserie porque yo soy muy morbosa, ustedes lo saben. Cualquier cosa que tenga crímenes, delitos, sangre, yo estoy ahí para verlo. Y se me hicieron casos muy interesantes. Yo creí que todos iban a terminar con la muerte de alguien. Afortunadamente no fue así. No en todos los casos, al menos. Pero sí, todos son trágicos. Todos nos cuentan una historia bastante triste. Unas que no te esperarías, que son muy impactantes. Como el primero, el de la señora anciana. Hay casos que te rompen mucho el corazón. El de la chica que era veterana militar. Que estaba en su casa y le rentó a un hombre mayor un cuarto. Ese se me hizo muy triste, muy injusto. Pero no sé el que... Yo creo que es porque el que dura más, el que me causó todavía más coraje. Fue el del tipo que era Ocupa y que no pagaba nada. Porque él básicamente iba por ahí destruyendo vidas. Porque metía en problemas a las personas con las que vivía. Y les hacía pasar un infierno. O sea, hay una chica... Bueno, hay una señora que vivió con él cuatro años. Cuatro años de malestar. Y solo se llevaron bien los primeros meses. Imagínense cómo fue el resto de años. Y para mucha gente le es fácil de... Ay, pues, ¿por qué no se mudó? En el documental se encargan bien de explicarte toda la situación que rodeaba a las protagonistas. El tema económico en el que se encontraban en ese momento. Y bueno, en realidad de todo en todos los casos. No solo en el que les digo que más me gustó. Bueno, me entretuvo porque obviamente no me gustó que nada lo que ocurrió pasara. Pero en todos los casos se encargan de ponernos bien en la situación de los personajes. Porque una puede ponerse juiciosa. Que yo soy una persona muy desconfiada. Y yo digo, yo no tendría un compañero de cuarto. A mí meter a alguien a tu casa. O meterme a casa de alguien que no conozco para vivir. Es algo que me chirría mucho. Es que yo crecí en una ciudad muy peligrosa. Si ustedes vivieran en una, lo comprenderían. Entonces, a mí me chirriaba ya desde el principio. En sí, la trama. Cuando alguien comparte casa con un desconocido. Y lo buscas en Craigslist. Que vaya, es como buscarlo en Reddit. En este punto. Pero, a ver, se entiende. Son diferentes situaciones. Los personajes tienen necesidades económicas. O es algo que se suele hacer mucho. No solo en Estados Unidos, sino aquí también en México. Pero como es algo a lo que como que yo no comprendo. Como que yo no me veo haciendo. Pues ya de entrada como que me ponía juiciosa. Así de, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué haces eso? Pero lo bueno es que el documental se encarga de explicarlo muy bien. De ponerte muy bien en situación. Cada caso, excepto el último que les conté. Cada caso dura como 50 minutos. Y es muy interesante. Porque te lo ponen de diferentes ángulos. Es decir, te lo ponen del lado de las víctimas. O de gente que conocía a las víctimas. Y también de la policía. Porque eventualmente hay unos de estos casos que llegan a juicio. Que llegan a tela judicial. Y podemos ver como la policía intentó, ya saben, atrapar al culpable. O encontrar pruebas de que la persona juzgada hizo lo que hizo. Que nosotros de entrada lo sabemos. Pero en ese momento la policía no. Entonces, la serie lo abarca muy bien. Lo abarca de varios momentos. Hay unos casos en los que desafortunadamente no pudieron acudir con la principal víctima. Porque unos murieron. Pero sí con los familiares. Y hay otros que sí podemos ver a las verdaderas víctimas de estos inquilinos terribles. Y está interesante ver como lo abordaron desde su punto de vista. Llega a ser muy emocional. Porque muchas de estas personas no solo perdieron un ser querido. Es que les arruinaron la vida completamente. Entonces, es un documental que da de qué pensar. O sea, que si tú estás buscando. O estás esperando tener un compañero de cuarto que no conoces. Entonces, si lo ves te lo va a hacer cuestionarte dos veces. Es como querer irte de mochilero y ver hostal. O sea, ya de eso te quitaría las ganas. Pero es una miniserie interesante. Esa sí dura como cuatro o cinco horas en total. Tú la avientas en una tarde. Es interesante. No de los mejores documentales de Netflix. No de las mejores miniseries documentales tampoco. Pero está bien. Para terminar, me encantaría que seme el chisme con su opinión o expectativa sobre esta miniserie documental. Y bueno, me voy. ¡Suscríbete al canal!